MISTURA 3 MISTURA 3 es una feria de asociaciones que este año ha tomado ya el nombre más concreto de emprendimiento social porque han estado participando nuevos emprendedores de Linares así como gente que quiere emprender en algún área, en este caso puede ser hostelería, artesanía y que esta mañana se han dado cita aquí para conocer un poco cómo funcionaría el mercado cómo participa la gente, cómo viene y busca sus productos era un poco un sondeo previo a dar el paso de algunos emprendedores y bueno pues ha estado bastante bien, ha habido muchísimos pasos de gente y creo que han salido algunos más motivados para poder seguir en ese proyecto de itinerario de emprendimiento que llevan con nosotros Ha habido asesoría en estética junto con Ana Soto pero también ha venido una persona que quiere emprender en el ámbito de la estética y que también quería estar con ella a lo largo de la mañana viendo cómo ella se desenvolvía en un medio como este como las ferias que también es un nuevo yacimiento de empleo antes se veía el tema de ferias como un trabajo muy duro y la gente no quería hacerlo ahora con esta nueva estructura y coyuntura que tenemos pues la gente ve en el movimiento a nivel provincial o a nivel autonómico una salida de futuro para los productos que tienen para vender o los servicios que tienen para ofrecer ha estado Lola haciendo temas de nutrición con NutriSuite han estado con el tema de las artesanías también el tema de alfarería, el tema de repojado en cuero que por la mañana eso ha estado muy visitado y que ahora mismo se han constituido en una asociación de artesanos de Linares y que en un futuro no descartan la posibilidad de realizar alguna acción de emprendimiento colectivo como una cooperativa de artesanos para Linares por Linares y para además proyectar la artesanía desde Linares que es algo que hasta ahora no se había consolidado en ninguna propuesta nuestra ONG Solidario Sport que nos dedicamos a realizar proyectos y actividades para colectivos en especial riesgo de vulnerabilidad social tenemos un principio importante que es el trabajo en red y hoy se concreta también ese trabajo es decir, asociaciones y emprendedores a los que hemos llamado en general emprendimiento social emprendedores sociales creemos que desde la iniciativa asociativa pueden surgir muchas opciones de crear empleo y de favorecer el emprendimiento en nuestra localidad y de hecho las relaciones que se han mantenido entre las asociaciones que estamos esta mañana hemos planteado solicitar al ayuntamiento que nos avale en lo que es el pacto social que hemos venido preparando y pensando todas las que dirigimos, alguna asociación en Linares y en la que queremos congregar a todos los colectivos de diferentes sectores para poner en valor los recursos y los proyectos que llevamos a cabo evitar duplicidad de esfuerzo y además que difundirlo de forma que toda la ciudadanía de Linares conozca lo que hay en su propia localidad y a qué recursos puede acudir que no son siempre de la administración pública El siguiente proyecto que vamos a empezar es el día 1 de octubre un proyecto en colaboración con Fundación Arcoiris financiado por la CAISA dentro de la convocatoria de lucha contra la pobreza y la exclusión social se llama Solidarios en la Diversidad y desde allí vamos a hacer lo que es orientación laboral, formación y emprendimiento que son los tres pilares básicos que lleva la asociación aparte se van a dar asesoría en recursos sociales en el área sanitaria, vivienda y bueno pues vamos a estar en activo ya desde el 1 de octubre con ese proyecto para que todos lo conozcan y puedan acudir a la asociación la Disney que era la existencia la historia de los alumnos y la 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 de la país con las drogas